hola cómo están en este vídeo vamos a ver cómo eliminar una interactividad agregar animación y otras cosas más bien para eliminar una interactividad le doy clic sobre el elemento donde le asigné clic en este botón y acá eliminar si vuelvo a pasar el mouse pues ya no tengo esa interactividad ahora qué pasa si yo quiero darle animación a un elemento le doy miren acá hay tres botones y en este botón dice añadir animación bien puede ser en la entrada continuo en la salida este y si el mouse está encima si hago clic las diferentes direcciones y los diferentes efectos le voy a colocar zoom miren acá hay una vista previa lo voy a colocar por acá derecha y lo dejo ahí si quiero eliminar también le de aquí me permite eliminar la animación bien clic afuera me voy a vista previa y ahí va a aparecer la animación bien ahí aparece la animación bien en editar ahora qué hago para compartir mi presentación ya la termine clic acá en presentar en presentar me va a decir pues que es en él lo va a publicar en la web acá hay varias opciones ya ustedes tienen que decidir si las activan o no acá hay un título que lo pueden cambiar una descripción y después le dan en listo listo en privado pues van a necesitar que tener la cuenta pagada y lo dejo listo bien entonces ahí yo tendría mi presentación a darle clic se genera una interactividad bien este ya la esta es ya la dirección web si del este de mi presentación otra forma de compartir mi presentación y darle clic acá en este icono compartir y ahí también me sale la dirección web para insertarlo en una página web por correo redes sociales bien ahora qué pasa si yo quiero añadir colaboradores que me permitan realizar también este trabajo entonces lo de cliquen colaboradores y aquí pues yo le voy a agregar los correos separado de comas y luego en listo y a estos estos correos van a tener acceso bueno las personas que tengan estos correos van a tener acceso a mi presentación bien eso ha sido todo por este tutorial muchas gracias por su atención